El Valle le dice sí a La Paz se instalará en la ciudad de Cali este martes 12 de abril con el Encuentro Nacional Mujeres Construyendo Paz. Un espacio para que las mujeres elaboren un documento que será entregado al gobierno nacional donde se propone cómo deben implementarse los acuerdos de La Habana para que sean justos y equitativos con la participación femenina. Es el desarrollo agrario, las mujeres venimos luchando hace tiempos, venimos diciendo en la agenda nuestra, en la agenda de la Ruta Pacífica, hay el problema del desarrollo agrario y insistieron las mujeres en todo el país que quieren ser propietarias de la tierra. El encuentro contará con un conversatorio nacional y otro internacional donde los asistentes podrán escuchar un diálogo entre víctimas y victimarios que fueron protagonistas de la violencia. La gente necesita informarse digamos de verdad con elementos mucho más verdaderos y concretos que los que ofrecen los medios de comunicación sobre cuáles son los elementos importantes de este proceso de paz. Hay unas ponencias en donde recoge esas necesidades que las voces de las mujeres de diferentes territorios del departamento del Valle del Cauca quieren que se conozca. La representación internacional contará con Margarita Zapata, veterana de la revolución sandinista, Luz Méndez, ex participante de la mesa de negociaciones de paz de Guatemala, Nidia Díaz, ex comandante guerrillera y en el ámbito nacional estarán la ex militante del M-19 María Eugenia Vásquez, Débora Barro, indígena víctima de las FARC, la ex senadora Piedad Córdoba, la consejera presidencial para la equidad de género Marta Ordóñez y Clara López, promotora de la campaña Un Millón de Mujeres en Paz. El evento se desarrollará en el Salón Rix del Hotel Dan Carton a partir de las 9 de la mañana.